Buenos días, es un placer para nosotros tenerlo presente en nuestra estimada escuela. Como alumna de esta institución me permite agradecer a usted, señor presidente municipal, las asociaciones y beneficios que nos ha brindado y extendiamos nuestra promesa a cuidar cada uno de ellos. Su compromiso bajo protesta ha sido reflejado en cada uno de sus apoyos y esto genera un gran ejemplo para nuestro futuro. Cada acción que emprendamos en una situación desfavorable crea un recuerdo memorable y una pequeña huella a los corazones más agradecidos. A nombre de nuestra escuela, muchas gracias.